Descansa la cabecita, déjame la cabeza caer. Y descansa la cabecita, déjame la boca. Descansa la cabecita, déjame la boca. Descansa la cabecita, así. Una copita. Descansa la cabecita, descansa la cabecita, descansa la cabecita. Descansa la cabecita, déjame la cabeza caer, así, por las bolitas. Descansa la cabecita, déjame la cabeza caer. 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 Descansa la cabecita, déjala caer, así, con las flojitas.